Un deseo Preferiría un rato de nubes Un torbellino en el suelo Y una gran ira que sube Un vacador de tristezas Un aguacero y venganza Que cuando escape parezca Nuestra esperanza Un barredor de tristezas Un aguacero y venganza Que cuando escape parezca Nuestra esperanza Si me dijera Pide un deseo Preferiría un rato de nubes Que se llevara al bufeo Y nos dejara el querubes Y nos dejara el querubes Un barredor de tristezas Un aguacero y venganza Que cuando escape parezca Nuestra esperanza Nuestra esperanza Un barredor de tristezas Un aguacero y venganza Que cuando escape parezca Que cuando escape parezca Un aguacero y venganza 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 El hombre se hizo siempre De todo material De vías y lluviales O barrio marginal Toda época fue pieza De un rompecabezas Para subir la cuesta Del gran reino animal Con una mano mecha Y yo para su banca mortal Mortales ingredientes Armaron al mayor Luz de terramenientes Y de revolución Destreza del escritor Sucesos como un preso Amar y abandonar Por la patria De fuerza de gana Por un fusilamiento Escrita Y a gran distancia De cien años Resucida El añadir Rata sobre el espuma Se grido por un mar De negros en machete Y sin encadenar Ordena su monedad El toque de adecuado yo Y a un signo de distancia En toda nuestra canción Y con recién calda, calda En espalda lejos la maldición Acabalcando en mayor con su herida Y mientras más mortal está Pues más temida Acabalcando sobre una palma escrita Y a un signo de distancia Y sin encadenar Ordena su síntima Y a un signo de distancia Arriba los pobres Arriba los pobres Y sin encadenar Y sin encadenar Gracias.